Buenas tardes 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 ¡Vamos! 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 Solo, solo... ¡Solo, solo! Listo, listo... Aguanta bien Aguanta bien Aguanta bien Cruz Scriptura Aguanta bien Aguanta bien Tu parias abra P topic Direct tapas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ucara, ucara, ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Ucara, ucara, ucara! ¡Ucara, ucara, ucara! ¡Ucara, ucara, ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Ucara, ucara! ¡Venga, venga! ¡Sí! 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 Muy bien, muy bien. ¡Bien, Fepo! Y las dos tipos, ¿sabéis? Bien, Fepo, bien, Fepo. Muy bien, abogado, derecha. ¡Bien! ¡Súper! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Viva! ¡Viva! ¡No podés! ¡Tenid! ¡Manuel Miguel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Finid! Arquero, arquero, arquero No, adivinó, adivinó de oro No, no, no Mati es muy malo, eh Una vergüenza, Mati Mati es muy malo, eh Una vergüenza, Mati es muy malo, eh Una vergüenza, Mati es muy malo, eh Una vergüenza, Mati es muy malo, eh ¡Gol! 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 ¡Mati, se te adelanta! ¡Mirá que no se adelante, Mati! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.